¡Suscríbete al canal! Una producción entregada con el corazón para toda la República Dominicana. Tal como lo estás diciendo tú, Manuel Mecarielo, buenas noches a todos. Es el corazón precisamente, como dice Manuel, lo que les queremos entregar. Y qué bueno tenerles nuevamente en esta entrega, ya una semana completa nos hacíamos tanta falta. De esta manera, las buenas nuevas llevamos de ojalá fin de semana hasta sus hogares. Bienvenidos, bienvenidas. El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo fue asumido por el gobierno dominicano bajo la dirección del presidente de la República, Danilo Medina, en interés de movilizar a todos los sectores de la sociedad dominicana para lograr superar el analfabetismo en las personas jóvenes y adultas en todo el país, en un plazo de dos años. Luis Holguín Veras, director de esta entidad, nos habla más al respecto. Y tras la decisión del señor presidente de enfrentar el analfabetismo con un plan masivo e integral como el Quisqueya Aprende Contigo, la población nacional asumió el plan y eso habla muy bien de la madurez, de la conciencia del pueblo dominicano. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Ha desarrollado una modalidad flexible, sino que va a poder continuar su educación básica cerca de su casa en los días y horas que le sea conveniente, igual que como se alfabetizó. Va a permitir que esta cantidad tan grande de personas que se ha ido alfabetizando pueda ir incorporándose a la básica flexible y completar su educación básica y posteriormente continuar también en una modalidad flexible en la educación media y llegar a donde quiera llegar. Entonces el tercer objetivo va dirigido a fortalecer sus competencias productivas. Entonces ahí tenemos los cursos de formación técnico laboral. El cuarto objetivo va dirigido a apoyar emprendimiento, vender productos en el frente de su casa, elaborar artesanías que están pudiendo colocar y vender. Y por último, el objetivo de estimular que estas personas se integren a las organizaciones de su comunidad. Y ese quinto objetivo tiene un valor muy, muy significativo, porque las personas analfabetas o no participan en las organizaciones de su comunidad o participan muy pasivamente. Entonces queremos que estas personas participen y se sientan sujetos de derechos y ejerzan ese derecho de participar activamente. Y es lo que buscamos con ese quinto objetivo. Con el objetivo de contribuir con el desarrollo social y económico de la provincia de San Juan, el gobierno inauguró dos estancias infantiles, una escuela y un proyecto habitacional. En un acto conjunto celebrado en el municipio de Comendador, el presidente Danilo Medina entregó personalmente las importantes obras de infraestructura que fueron recibidas en medio de un desbordante entusiasmo por las familias beneficiadas. Desde el Instituto Nacional de Atención Integrada a la Primera Infancia de Nike, estamos realizando todos los esfuerzos por ofrecer y por asegurar estos servicios de calidad. En este estancia infantil vamos a atender a 226 niños y niñas de 0 a 5 años, juntos, sobre todo junto a sus familias, desde las 7.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recibirán cuidado permanente, alimentación balanceada, atención en salud física y emocional, estimulación temprana u oportuna y educación inicial. Además, sus padres, madres o tutores también serán capacitados para que puedan educar mejor a sus hijos e hijas. Y los que necesiten también van a estar recibiendo apoyo para la dotación del registro de nacimiento e identidad. Y todos los niños y familias que forman parte de estos servicios también van a ser dotados del seguro familiar de salud. Todos estos servicios forman parte de una política nacional de gobierno, el plan Quisqueya Empieza Contigo, que el presidente Danilo Medina impulsa y que busca asegurar mejores condiciones y oportunidades de vida para todos y todas los dominicanos. Para asegurar la calidad de estos servicios, hemos elaborado un plan de formación donde todo el personal que forma parte de los centros es capacitado. En cada uno de estos centros, de estas estancias, laboran 39 personas. Una coordinadora, coordinador del centro, las educadoras, un equipo multidisciplinario, integrado por psicólogos, trabajadores sociales, personal de salud, consejos y vigilantes. Todos, en este caso, de esta estancia de las matas de Parfán también, se han formado en el marco de un modelo de atención integral, que ha establecido una serie de capacitaciones para iniciar el servicio esta misma semana. Es decir, que estamos inaugurando y en esta misma semana comienza a funcionar esta estancia infantil. Solamente en el mes de... Justamente todo este mes de agosto hemos estado capacitando a unas 800 personas para asegurar que todas las estancia infantil que se han inaugurado también comiencen a operar y a funcionar en estos días. Así que simplemente me resta decirles que a los padres y madres estén tranquilos, pues sus hijos estarán aquí seguros. Les toca a las familias poner de su parte, traer a sus hijos e hijas a la estancia, participar de todas las actividades y aprender cada día mejores maneras de criar a sus hijos. Continuando en el mismo orden de inauguraciones, los habitantes del municipio Constanza, provincia de La Vega, tendrán un mejor acceso a la salud y la educación, pues el gobierno le construyó tres escuelas y un centro clínico de diagnóstico y atención primaria. El presidente Danilo Medina inauguró la escuela básica Profesor Juan Bosch y los liceos Gastón Fernando de Ligne y José Francisco Peña Gómez, centros educativos que suman 52 aulas nuevas para la jornada escolar extendida, así como el Centro Clínico de Diagnóstico y Atención Primaria Constanza. Joana Valenzuela Ramírez, estudiante de cuarto grado de básica, aseguró que el presidente Danilo Medina se ha preocupado por que los niños de todo el país reciban educación en un ambiente acogedor basado en el amor y el respeto. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de ver realizado uno de nuestros más anhelados sueños, ver una escuela equipada y preparada para cumplir con los estándares de calidad que nos definen en los nuevos tiempos. Y luego la más intera gracia a usted, mi querido y almirado señor presidente Danilo Medina Sánchez, por cada una de las diferentes obras que se están inaugurando en el día de hoy, en nuestro pueblo de Constanza, incluyendo nuestro centro educativo, profesor Juan Bosch y Gavini. Nos sentimos totalmente negociados y contentos por cada uno de los aportes que usted ha venido realizando en el desarrollo y progreso de nuestras comunidades y en todo el país, especialmente en el área educativa, preocupado por que los niños y niñas aprenden un ambiente acogedor basado en el amor y el respeto, por lo cual nos comprometemos a cuidar y convertir este centro educativo en lo que es nuestro segundo gato. Tiempo de la pausa, cuando retornemos más informaciones positivas, además también la visita sorpresa del presidente Danilo Medina en la mañana de hoy. Continúen con nosotros, se los gala fin de semana. Uno aquí, otro ahí, otro, otro. ¡Eso! Tres años de realizaciones y más entusiasmo que nunca. El gobierno dominicano ha puesto atención especial en los niños y niñas con habilidades diferentes. A través del despacho de la primera dama, surge la iniciativa del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAI. La finalidad de este centro es brindar un espacio íntegro para el cuidado, educación y rehabilitación de los niños y niñas de cero a diez años con condiciones especiales, acompañándolos en el proceso de crecimiento y tratamiento, tanto en el espacio cognitivo y físico, como emocional, creativo y de relación con su entorno. Actualmente está en funcionamiento el CAI de Santo Domingo Oeste, inaugurado el 29 de noviembre del 2013. Trabajamos en la construcción del CAI de Santiago, que beneficiará a miles de familias de la región del Sibao y que será inaugurado antes de finalizar el año. Además, se brindará otro centro en San Juan de la Maguana, uno en Santo Domingo Oeste y un quinto en San Pedro de Macorís. Con el CAI, construimos una patria con igualdad de condiciones, donde nuestros niños y niñas puedan desarrollar al máximo sus potencialidades, tomando en cuenta a las familias como entes fundamentales del proceso. La República Dominicana crece. Trabajamos para convertirnos en un país donde la palabra patria se escriba con armonía, con amor y con cariño en el rostro de cada ser humano. La escuela vieja, el suelo estaba cayendo. Ahí nada más se veían las personas y habitaban, pero eso era feo. Ahí uno estaba muy incómodo. Ahí se llenaba de agua. Eso no era un área especial para dar clases. Eso como si fuera que estuviera lloviendo dentro del aula, cuando no se podía impartir clases de educación física en los patios, porque era muy pequeño y también los baños estaban muy deteriorados. La revolución educativa llegó a la comunidad de Quitasueño, Sánchez Ramírez. Con la inauguración del Liceo José Adón Adames, cambia para bien la vida de cientos de familias. Ya íbamos a salir de ese lado oscuro a ese lado de colores. Antes no cabían muchos estudiantes ahí, porque eran más pequeños. Ahora no. Ahora esto es amplio. Aquí caben muchos estudiantes. Hay muchos que tenían que coger para construir. Pero está ahí en el patio en un segundo para llegar. Está cerca de la cruz, está cerca de Quitasueño arriba, de iglesia. Está en el medio. Este año, más de 850 mil niños, niñas y jóvenes se integran a la jornada escolar extendida. Eso fue muy bueno. Aquí ese liceo, cuando lo construyeron, comenzaron a construirlo, por el motivo de que mucha gente, mucha juventud no tenían trabajo. Pero después que abrieron este liceo, se abrió una fuente de trabajo. Yo vi mucha gente de aquí trabajando ahí. Mucha gente ahí trabajó y se ganó la comida. Hubieron mucha gente que ganó mucho dinero. Porque eso duró mucho tiempo. Y usted sabe, el dinero quizás no era tanto, pero cuando usted duró de trabajar por lo menos un año, dándose 500 pesos diarios, se está hablando de que está ganando dinero. Y queda para su comida. En la República Dominicana, agregamos 18 mil aulas al sistema educativo. Cambiamos sus vidas y las de sus familias. Hay mucha diferencia a este liceo y al otro viejo que había. La educación es el rostro de la alegría y la libertad. Todo lo mejor que acontece en la semana es lo que queremos ofrecerles a todos ustedes aquí en Ojalá Fin de Semana. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Tenemos en breves momentos la visita sorpresa del presidente Danilo Medina hacia un buen punto de la República Dominicana. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se reunió con la Comisión Presidencial de Atención Integral a la Primera Infancia para pasar balance a los logros y desafíos en el primer semestre de aplicación del Plan de Acción del año 2015. En la reunión realizada en el Salón Hermanas Mirabal del Palacio Nacional, participaron, además de Montalvo, el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, Sonia Díaz, viceministra de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer y Alexandra Santelices, entre otros. En una de sus acostumbradas visitas sorpresa a productores del campo, el presidente Danilo Medina se trasladó a la provincia Peravia donde concedió un financiamiento a la asociación municipalista Cristo Redentor donde sus miembros pidieron al jefe de Estado el apoyo para incursionar en la producción de chinola. Santos Arias, presidente de esta asociación, nos habla mucho más al respecto. Nosotros fuimos agraciados con una visita sorpresa del señor presidente de la república. ¿Cuándo estuvo el presidente por ahí? El presidente estuvo ahora el día 14 de junio, hizo un año que nos visitó. Un año. Un año. ¿Qué pasa? Que el presidente, anterior nosotros decíamos, pero ¿cómo llegamos donde el presidente? No sabíamos cómo llegar. Entonces las cosas se volteó. Ahora el presidente que nos persigue a nosotros y va donde estamos nosotros. Bueno, ¿qué pasa? Al realizar la visita sorpresa, nos sorprendimos, lo recibimos. Bueno, ¿qué pasa? Él nos aprobó 9.500.000 pesos para chinola para que nos fuéramos entreteniendo en lo que vamos rehabilitando los cafetales, de los cuales nosotros, en base al préstamo de la chinola, ya nos desembolsaron 4.168.000 pesos. Ya tenemos una plantación sembrada de 11.000 plantas de chinola, de las cuales al final de esta semana vamos a procurar 36.000 plantas más que ya nos llamaron y están disponibles para siembra. El señor Marco González, director de Codo Café en Baní, nos ha facilitado semillas de café y alrededor más de un millón de fundas. Y tenemos viveros elaborados de la variedad de café. Entonces, ¿qué pasa? Que el director regional de Agricultura nos visitó para darle un sondeo a los viveros que ya tenemos, para darle continuidad al préstamo que nos aprobó el presidente. Ya en los próximos días esperamos que nos van a estar desembolsando por café para ir sembrando las plantaciones que tenemos ya un poco adelantadas. Ya cambiando de tema, por el valioso apoyo que ha ofrecido la agropecuaria nacional, el presidente Danilo Medina fue reconocido por los porcicultores del país. República Dominicana es el principal productor de cerdo de la región. El jefe de Estado recibió el homenaje durante la apertura del 12º Congreso Centroamericano y del Caribe de Porcicultura y el 4º Congreso de Organización Iberoamericana de Porcicultura, eventos que durante tres días reunió aquí a productores de cerdos de 17 países. Israel Brito, presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores, precisó que ese sector ha trabajado directamente con el gobierno a los fines de enfrentar la peste porcina clásica, al tiempo de asegurar que cree en los esfuerzos del presidente Danilo Medina por mejorar la productividad mediante las visitas sorpresa que crean nuevas oportunidades al campo. Hoy es un día muy especial para la Federación Dominicana de Porcicultores, pues, luego de un gran trabajo realizado por un excelente equipo, estamos iniciando el 12º Congreso Centroamericano del Caribe de Porcicultura y el 4º Congreso de la Organización Iberoamericana de Porcicultura, en los cuales, porcicultores y técnicos de todo el país, así como de las naciones antes mencionadas, estaremos aquí durante cuatro días compartiendo conocimientos, experiencias, actualizándonos y poniéndonos a día con los avances de la porcicultura. En nombre de los porcicultores dominicanos, de la Federación que nos agrupa y en el mío propio, agradezco la distinción que ha tenido el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, de venir a presidir este acto de inauguración. Muchas gracias, señor presidente. Inmediato, señoras y señores, el señor José López y el doctor Francisco Isabel Brito entregan de manera oficial placa de reconocimiento a nuestro excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, por sus aportes a la República, y justamente hacemos esta entrega en el marco de este acto de inauguración, realizado también por el señor presidente de la República. Este año, el gobierno dominicano inició la construcción de estancias infantiles por todo el país. Para darle más fuerza a esa decisión, el presidente Danilo Medina designó el 2015 Año de la Atención Integral de la Primera Infancia. Actualmente, tener un hijo en una estancia infantil significa para una familia empobrecida un aumento real en sus ingresos, porque la madre se evita tener que pagar a una vecina para que le cuide a su chiquitín o chiquitina, pero tampoco tiene que gastar en desayuno, merienda y almuerzo. Altagracia Olivo, encargada del Departamento de Programa Base Familiar y Comunitario del CAIF, nos habla más al respecto. El CAIF, y como comúnmente las personas le llaman, las estancias infantiles son centros de atención integral a la primera infancia, donde los niños y las niñas de 0 a 5 años están semi-internos. Los niños y las niñas se reciben a las 7 y media de la mañana y salen a las 5 y media de la tarde. Se pasan todo el día con una atención integral en salud, educación, estimulación, educación inicial en el CAIFI. El CAIFI es parte de la misma red, porque cada CAIFI tiene 4 CAIFI a su alrededor para poder llegar a la población infantil en la edad de impacto, que es de 0 a 5 en esa comunidad. En los CAIFI, los niños y las niñas están en un horario más rotativo. No van todos los días, martes y jueves va a otro grupo, estando a matutina y estando a vespertina, pero a diferencia del CAIFI, el CAIFI también va a la casa de la familia, por eso es de base familiar y comunitaria. Tenemos un equipo de animadoras que van a la casa a trabajar con los niños y las niñas, a estimular, a enseñarle a la madre cómo puede hacerlo, además de la instrucción que recibe la madre en el CAIFI, que va a explicar un poco Elvira, y esto hace la diferencia. El que tenemos también toda la base familiar, el trabajo de las buenas prácticas de crianza desde el CAIFI y la apuesta por primera vez en República Dominicana de la atención desde el hogar. En ese mismo orden, los padres están contentos, las maestras y enfermeras están ilusionadas, les gusta lo que hacen y de formar parte de esta nueva muestra de solidaridad del gobierno. Actualmente en Boca Chica opera un centro de atención integral a la infancia y la familia. Elvira Medina, coordinadora de este centro, nos dice más. Nosotros como plan piloto tuvimos una gran acogida por la comunidad y hubo muchas personas que al inicio no entendían realmente de qué se trataba, pero sí tenemos una gran parte de las familias que está siendo beneficiada y allí muchas personas, tal como dice nuestro video, al iniciar todo es alegría y todos estaban bien contentos de que un programa como este, que en nuestro país nunca se había visto esto, pues las personas tuvieron, se sintieron bien con el programa, con todos los servicios que allí se brindan a los niños y a la familia. Nosotros estamos dándole estimulación temprana, además nosotros estamos brindando lo que son los servicios de evaluación de salud emocional, evaluación de salud y nutrición, que es muy importante. En esa edad ustedes saben que los niños por lo regular, si no llevan una buena alimentación, un buen seguimiento en salud, pues los niños llegan a tener ciertos problemas de desnutrición. Cada domingo el presidente Danilo Medina visita comunidades en las que activa y rescata proyectos que transforman la vida de su gente. 110 visitas sorpresa en todo el país, 623 proyectos en total, 259 proyectos comunitarios y 364 proyectos productivos. Todos estos proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida de 173 comunidades con financiamiento y acompañamiento, más la exportación de productos nacionales. Así es Manuel, una auténtica revolución del campo está en marcha y los productores son sus protagonistas. El presidente Danilo Medina ha decidido utilizar su poder para apoyar a los emprendedores y empobrecidos de la República Dominicana y al hacerlo fortalece nuestra patria, promoviendo la asociatividad y la descentralización de la inversión. Las visitas sorpresa de Danilo Medina vienen facilitando la conversión de agricultores en agroempresarios y de amas de casa en empresarias. Y así construimos una patria próspera y solidaria con las visitas sorpresa de nuestro presidente. Vayámonos pues de esta manera a la visita sorpresa de hoy domingo. ¡Gracias! 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 El jueves vendrá una delegación aquí, porque aunque esto parezca improvisado, no es improvisado, esto es una evaluación. Entonces mucha gente cuando yo voy a las comunidades trae un proyecto para que se lo apruebe, yo no apruebo nada. Tienen que evaluarlo los funcionarios del gobierno de las áreas y una vez que son evaluados entonces hablan conmigo. Porque no puedo andar regando recursos sin que esos recursos se aseguren que volverán al Estado. Si lo voto, entonces no podré seguir ayudando a otra persona que lo necesite. Yo les pido a todo el que tenga proyectos que no ha sido evaluado, que el jueves a las 10 de la mañana, ellos estarán aquí en una comisión mixta. Se lo traen e iniciamos el proceso. Bueno, levanten la mano a los que tienen tierra del IAD sin título. Por favor, gracias. Bájenla. ¿Quiénes no tienen tierra, no tienen posesión de tierra? Y hay tierras libres. Entonces, Emilio. Tenemos 4.000 tareas, como le explicaba a usted y a ellos, en la primera etapa. No, no, no. Dígame, las que están ocupadas están ocupadas. Y a ellos hay que reconocer el derecho a la propiedad. Están ocupadas. ¿Y por qué no tienen tierra libre? Aquí mismo no. No hay. Ok. Bueno, miren, no tenemos tierra libre. Lo que hay que iniciar es el proceso para titular a los que han estado en posesión de tierra sin tener ningún tipo de documento. Vamos a iniciar el proceso de titular a los que no tienen título de propiedad. Primero, con un título provisional para convertirlo rápidamente en un título definitivo. Que ustedes sean los dueños de su tierra. Con el compromiso de que esas tierras ustedes van a morir en ella y se las van a dejar a sus hijos. Si la venden, el dinero se termina. Lo que no puede terminarse la tierra. Entonces, yo, mi recomendación es que reciban esas tierras, reciban los títulos y que no lo vendan, por favor, para que tengan de qué vivir. Y en segundo lugar, ¿es Yucamarga lo que quieren producir? Dígame. Sí. No, está bien. Si tienen la cantidad de tierras que dice el camarada. Dos mil quinientas. No, pero si tienen más en la zona. Sí, sí. Entonces, yo les pido que el jueves, cuando venga la comisión, planifiquen para que la planta de procesamiento de cazabes sea mayor. Tal vez que sea el doble. Para que puedan seguir extendiéndose a más tierras para que producan más yucra y producan más cazabes. Que incorporen a todos. De manera gradual, que comencemos con las cuatro mil tareas, si es posible, con la totalidad. Y entonces que se vayan incorporando más tierras y la planta de procesamiento que tenga más de dos hongos. Si tienen que comenzar con cuatro o con seis, que comiencen con cuatro o con seis. Que nosotros les vamos a financiar para que puedan producir toda la lucha que ustedes quieran. La segunda pregunta que quiero hacerle. ¿Tienen mercado para el cazabes? Tenemos nicho, pero tienen que ayudarnos los técnicos y todos ustedes, el Estado. Porque no hacemos nada con producir una cantidad enorme de tortas de cazabes y que entonces no tengan a quien vendérselas. Tienen que producir en función del mercado. Si no hay mercado, la producción que sobrepasa la demanda se pierde. Y entonces se convierte en una pérdida para ustedes que no pueden honrar los créditos. Un préstamo colectivo para la planta de procesamiento. El banco está apretando a dos. Pero nosotros queremos subsidiarles esa tasa. Que no reciban el dinero a 12%, que es un 1% mensual. Sino que lo puedan recibir a la tasa del PEDA. Para los recursos, entonces el Estado va a facilitar para que tengan una tasa de 0.41 al mes. Que les permita tener rentabilidad en ese proyecto. Un aplauso. Pero tienen siempre que tener en cuenta lo que digo en todas partes. El dinero hay que pagarlo. Y no es regalado. Estamos apretando dinero prácticamente sin garantías. Con la garantía de la palabra de ustedes. Porque yo creo en el hombre del trabajo. Pero ese dinero tiene que ser honrado. Cuando se presta dinero y la gente no paga, su crédito se daña. Que es el problema que tenemos con ustedes. Ustedes tienen una deuda. En la empresa. Hace tiempo que yo ordené que vinieran a ayudarlos. Pero cuando vinieron, hay una deuda. Entonces hay que sentarse. Para ver qué vamos a hacer con esa deuda de ustedes. Porque ustedes tienen una deuda pendiente. Que se la van a cobrar desde que la empresa comience a moverse. Incluso se la pueden hasta incautar. Entonces hay que sentarse para ver cómo tratamos la deuda de ustedes. Y entonces ver cómo nosotros les facilitamos que puedan arrancar con la empresa de nuevo. Porque a no poder, por la forma que sea, por la razón que sea, honrar un crédito que tuvieron no sé de quién. Tienen problemas. Yo mandé a evaluar ese proyecto hace mucho. Y yo no he ido porque tienen una deuda. Y entonces esa deuda hay que resolverla primero para ver cómo les facilitamos dinero. Porque es que hoy el que no paga aparece en una institución que se llama Cicla. Y dice esa institución. Usted tomó dinero prestado en tal época y no lo pagó. Y entonces su crédito se daña. Por eso que les digo que hay que pagar. Cuando yo decía en el año 2000 que los pobres no son malas pagas. Es porque yo sé que cuando se le presta dinero a una persona pobre. Esa persona honra ese crédito. Porque a lo mejor si no paga nunca más podrá ser sujeto de crédito. Entonces el compromiso que yo hago con todos ustedes. Es facilitarlo en condiciones blandas. En condiciones que nunca va a aparecer. Quién se lo presta el dinero. Pero creyendo en la palabra y en la honradez del hombre de trabajo de la República Dominicana. Para que puedan retornar esos recursos. Porque cuando el dinero no se paga, el crédito se daña. Y se daña su crédito personal. Yo quiero que siempre tengan en cuenta eso. Nosotros tenemos que pagar hasta el último centavo que se nos presta. Y entonces incluso las condiciones deben discutirlas con ellos cuando vengan. Si tienen como la yuca taga entre nueve meses y un año para comenzar a producir. Si hay que darle un año de gracia a ustedes para que comiencen a ahorrar el crédito. Cuando van a la primera producción de cazabes. Ustedes lo discuten con ellos. No se comprometan a pagar de inmediato. Porque no van a poder pagar de inmediato. Entonces, en las condiciones del préstamo. Tienen que establecer que requieren un tiempo de gracia para poder iniciar. La devolución gradual del dinero que les vamos a poner en sus manos. Si tienen que incrementar el financiamiento para la planta. Incrementenlo, Carlos. Por favor. Y si tienen que incrementar el número de tareas de tierras que se van a centrar de yuca. Para financiarlas también se lo incrementen. Porque lo que queremos es que la gente produzca y tenga de qué vivir. Y finalmente, yo voy a mandar de nuevo a ustedes para que se junten con ustedes. Y puedan hacer una evaluación de cómo hacer este proceso. De tal manera que se pueda facilitar que ustedes puedan hacer un reenganche. Yo no sé con quién tienen el préstamo. Que tienen vencido. El préstamo no es con nuestro banco. Es una institución más cara. Es con la adquisición de la nave. De la estructura. De la nave. Y es por eso. Ok. Ellos van a venir. Vengan el jueves. Y nosotros también tenemos los certificados en la mano. No, no. Pero vengan el jueves. Vengan el jueves. A las 10 de la mañana aquí. Y comiencen a discutir con ellos. Y nos préstamos nosotros a tener un jardín. Entonces vengan. Vengan el jueves. Ok. Vienen el jueves. Que yo quiero ayudarlos también. Muchas gracias. Y sí. Ellas vienen el jueves con el proyecto y comienzan a discutirlo. Vienen y hablan aquí. Si quieren un proyecto definitivo, lo traen. Sí. Y entonces, con la gobernadora y el senador, discuten el asunto de las becas para ver cómo comenzamos a ayudar a algunos. Lo pueden discutir directamente porque eso lo tratan con el ministro administrativo de la presidencia. Y finalmente, Ángel, yo quiero que me construya esos caminos. Yo lo recomiendo. Son kilómetros, son distancias pequeñas. Son pequeñas. Entonces queda, el Ministerio de Agricultura le va a resolver el problema de los caminos vecinos. Así que, hace un día y muchas relaciones. Miren, para nosotros, como para el presidente de la República, la educación es un punto clave, señor presidente. Ellos se acercaron primero al Instituto Agrario Dominicano con dos solicitudes básicas. Primero, la titulación, porque es una situación que han tenido dificultad, incluso hasta para afirmar, lo explicaba el señor rector, un acuerdo internacional con otras universidades, porque las propiedades no están a nombre de la Universidad Tecnológica del Cibar Oriental Usteco. Y eso dificulta cualquier acuerdo que ellos puedan hacer para favorecer a los estudiantes de estas comunidades. Entonces, en función de eso, también nos presentaron un acuerdo para lo que es el desarrollo del bambú en esta zona. Ellos están dentro de un proyecto agrario, esta universidad, y tiene incluso el laboratorio de agronomía, está en terreno del Instituto Agrario Dominicano. Tienen tres porciones de terreno que son propiedad hasta ahora del Instituto Agrario Dominicano, y hicieron la solicitud formal. Esos tres terrenos implican una cantidad de 1.420 tareas. Yo le manifestaba al señor rector que para proceder a esto, debíamos contar con su anuencia, y por eso quisimos traerlo a usted aquí para que, dentro de lo posible, si usted considera, nos dé el aval para titular a las tareas que están aquí de la universidad. La otra parte, señor presidente, es que con el bambú estuvimos visitando, inclusive la parte de sus laboratorios, y donde están instalados los viveros. Aquí tenemos algunas plantas detrás, que ellos ya tienen lista para sembrar, 2.000 plantas, pero ahí mismo tenemos nosotros 152 parceleros a la ribera de ese río, que son afectadas con mucha frecuencia cuando vienen las fuertes riadas. Y nos obliga a darle apoyo para fines de proteger esa parte. Y dentro del compromiso que estamos asumiendo con la universidad, es apoyarlo para que ellos puedan producir más plantas y hacer un plan de reforestación. Dentro de esa fase inicial, nos solicitaron un apoyo financiero para planteárselo a usted, para fines de que con eso ellos puedan ampliar la cobertura de producción de plantas de bambú, que no solo sería para el plan de reforestación, sino que sería, como decía la profesora Margarita, para producir materia prima para lo que se puede generar con el bambú. Entonces, ellos nos solicitaron en la fase inicial, 3 millones de pesos más la titulación definitiva. Entonces, a partir de ahora, si usted lo ordena, señor presidente, ya nosotros estaríamos en disposición de trabajar junto a la universidad para que este plan de reforestación y de producción de plantas de bambú sea ejecutado y además iniciaríamos el proceso de titulación. Nosotros esperamos con placer a los estudiantes, pero tiene que necesariamente contar con la anuencia del señor presidente de la República. Muchas gracias y buenos días. Y todos, señor rector, señor senador, señores ministros, señora gobernadora, funcionarios, bueno, este es un proyecto, tal y como dice Segura Posta, es muy especial, por la naturaleza de este proyecto. Yo les felicito por la decisión de integrarse a un programa de reforestación de la Cuentas de los Ríos de la provincia de Santiago de Ramiro. Este es un proyecto hermoso que habla muy bien de ustedes. Y por tanto, desde ahora les anuncio que tendrán todo el respaldo financiero que requiere ese proyecto de reforestación. Gracias. Lo segundo es que con ese proyecto también ustedes pueden clasificar para los fondos verdes, porque el bambú es una planta que absorbe CO2. Y entonces hay unos fondos, se llaman fondos verdes, que propicia a las Naciones Unidas, que se puede tener acceso también a ellos si la producción de bambú es extensa. En tercer lugar, en una de mis primeras visitas sorpresas, yo visité a Yuma, a Juma, en Bonao. Y ahí estamos financiando un proyecto industrial a partir de las materias primas de bambú. Lo que estamos haciendo con el gobierno de Taiwán, modernizamos las máquinas y el proyecto implicaba también siembra masiva de bambú para ser industrializado en Juma. Entonces, mi petición es que a través de Antonio López, Emilio, pueda coordinar una reunión con ellos para que puedan también, tal vez, hacer un contrato de compra del bambú cuando esté en condiciones de ser procesado industrialmente para la fabricación de muebles. Ahí hay una escuela que se está desarrollando, que tiene mucha capacidad, y entonces podemos procesar la planta en Juma. Y lo tercero es que el hecho de que la universidad haya pasado a ser oficial facilita que podamos traspasar los terrenos de diario. Esa es una de las ventajas que tiene de que esta universidad haya pasado a ser una universidad estatal. Entonces, yo autorizo al director del IAB que haga los trámites del lugar para que la posesión de la tierra pase a la Universidad Tecnológica de Crescina. Y entonces, con relación a la escuela de ingeniería, yo pensaba que ya habíamos terminado. Pero ella dijo de ingeniería. Ah, bueno. Esa es otra. ¿Y cuántos estudiantes de geología tenemos? Actualmente somos 200 personas. Actualmente somos 278 estudiantes. Y esta es la única universidad que está haciendo esa carrera de la universidad. Sí. Bueno, como aquí es el ministro de Obras Públicas, que él mande... Ustedes vienen el jueves de nuevo. El jueves a las 12 del día estarán aquí que manden un funcionario para evaluar la solicitud de ustedes. Para evaluarla. Y si proceden, ver cómo les ayudamos. Y ahora a los estudiantes de agronomía y agropecuaria en general. También mis felicitaciones por haberse decidido por la carrera agropecuaria y agronómica. Cuando yo estaba en campaña en el proceso electoral pasado, me decían que era difícil encontrar un ingeniero agrónomo con menos de 45 años. Porque todos habían abandonado las escuelas de agronomía en todo el país. Prácticamente todas estaban cerradas porque no había incentivo para estudiar agricultura, agronomía o agropecuaria en general. Uno de los propósitos que tienen estas visitas a los campos del país es volver a llevar la esperanza a los campos de que se puede vivir de la agricultura, de la ganadería y de la agropecuaria en general. Y yo, entre las satisfacciones que tengo, es que yo creo que lo hemos conseguido. Hemos estado financiando todos los rubros agropecuarios del país. Y hay un renacer y una esperanza y credibilidad en el Estado de que se puede estudiar agronomía, estudiar agropecuaria y vivir con dignidad esas carreras. Por demás está decirle que el mundo está... ha abocado a incrementar la producción agropecuaria para dar seguridad alimentaria. En la dimensión en que en los próximos años se va a demandar alimentos a nivel mundial. Hay un crecimiento en el bienestar de la gente. Cada vez tenemos más clases medias. Cada vez se incorporan más ciudadanos, salen de la pobreza y se incorporan a las clases medias. Y esas clases medias tienen hábitos de consumo diferentes a los sectores más pobres del país. Y por tanto, la demanda de bienes, especialmente de bienes cárnicos, se va a incrementar notablemente en los próximos años en el mundo. Incluso se estima que con un crecimiento en el consumo de carne de un 25%, solamente en los países en vías de desarrollo, el consumo mundial de carne se va a multiplicar por dos. Y por desgracia, hoy no tenemos tierra suficiente para producir los cereales que hagan posible la producción de carne. Por tanto, el futuro que tiene el sector agropecuario es envidiable. Ningún sector tiene el potencial para crecer como lo tiene la agropecuaria en el mundo. Para que tengan una idea, si se multiplica por dos el consumo de carne, y no hay ninguna dificultad para que eso no ocurra, porque basta con que crezca un 25% el consumo mundial de carne. De los países en vías de desarrollo, que en este momento están consumiendo alrededor de 25 o 28 kilos de carne per cápita por año. Cuando un norteamericano está consumiendo 98 kilos de carne por año. Entonces se estima que si crece ese consumo un 25%, se va a multiplicar por dos la demanda de carne. Pero sucede que para producir carne hoy se requiere una enorme producción de cereales, que es la materia prima para producir los alimentos para los ganados. Una libra de carne de rey para producir se requiere de 18 kilos de cereales. Para producir una libra de carne de rey, se requiere que una vaca consuma 18 kilos de cereales. Porque el consumo de una vaca, de un toro, de un ganado, de una rey, la carne aprovechable es del 40% de su peso. El resto es vísera, pesuña, hueso. Entonces lo que se aprovecha es el 40% de su peso. Y para hacer posible que se produzca ese kilo de carne, se requieren 18 kilos de cereales. Para producir un kilo de carne de cerdo, se requieren 7 kilos de cereales. Y para producir un kilo de carne de pollo, se requieren 5 kilos de cereales. Lo que indica que también los cereales tendrían que multiplicarse por lo menos por 3, para poder garantizar que la demanda mundial de carne se pueda asegurar en las proporciones que se quieren. Y esto demanda entonces que nosotros tengamos que aprovechar hasta el último metro de tierra con vocación adecuada en todos nuestros territorios. La agropecuaria tiene un futuro enorme y por tanto los profesionales de la agropecuaria también. Ustedes serán demandados en el futuro como los profesionales más acodiciados por las empresas capitalistas de producción agropecuaria. Por tanto han hecho muy bien al iniciar esta carrera y mantenerse en ella. No la dejen, porque si algo necesitan los pueblos es tener seguridad alimentaria. Y el gobierno nuestro lo ha entendido desde el principio. Yo tuve un evento en la campaña electoral y le pregunté al sector agropecuario en ese evento qué necesitaban como financiamiento para poder incrementar la producción en el sector. Y me dijeron que necesitaban 40 mil, el equivalente en ese momento a mil millones de dólares. Yo me comprometí a que si con la ayuda de Dios llegaba a la presidencia que le iba a buscar mil millones de dólares para que financiaran al sector agropecuario que no tenía financiamiento. Y en tres años he superado los mil millones de dólares. Le he prestado solamente en tres años en el Banco Agrícola cuánto hemos prestado. Ayer llegamos a 43 mil millones de dólares. Y eso no incluye los préstamos de Ibera, no incluye los préstamos de la propia presidencia de la República a través de la visita sorpresa y no incluye los préstamos del Banco de Reservas de la República Dominicana que son todos estatales. He cumplido con el sector, pero tengo la satisfacción de que hoy en día la agropecuaria florece en la República Dominicana. Por tanto, mis felicitaciones y mis respaldos decididos a todos los que están trabajando en el sector. Cuenten con nosotros y cuenten con los funcionarios del gobierno que le van a apoyar. En Las Vegas tenemos un laboratorio para producir plántulas. Es un laboratorio que no lo hizo el gobierno nuestro, pero lo encontramos ahí, que estaba un poco abandonado y lo hemos rehabilitado. El equipo que está en este trabajo se acerque también al Ministerio de Agricultura porque está aquí en la entrada de Las Vegas esa planta que ustedes también pueden utilizar para mejorar la producción de bambú. Así que muchas gracias y que pasen un agradable día. Cuando nos damos a los demás es cuando se hace más grande nuestro día a día, donde se justifica nuestra existencia por este mundo. Y es así como lo está haciendo el presidente Danilo Medina, Manuel. Se está dando a su gente en esta visita sorpresa. Por supuesto que sí. Mucha alegría de toda la gente que recibe al presidente en esta visita sorpresa. Bueno, ya vieron el testimonio de esta visita del día de hoy. Definitivamente el campo sigue creciendo, sigue avanzando y nuestra República Dominicana próspera. Y por supuesto, tres años ya de visita sorpresa. Hay que buscar una palabra y es las exitosas visitas sorpresas del presidente Danilo Medina. Seguimos haciendo patria. Nos vamos a una pausa comercial. Muy contentos con todos ustedes. Desde el noviembre yo he entregado todos mis papeles y ya yo estoy ilegal. Yo vine el año 9, pero yo vine como, yo cumple un visa, yo vine aquí, entrame aquí. Primero, primera cosa, primera cosa yo hace, yo, 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 yo cogiendo café, el primer, y segundo, y yo vende mani en la casa. Y yo deja su mani, yo vende coco más. Vendiendo coco más mejor a mí. Ella entra primero y después que manda mi cuarto, para grabar mi pasaporte, para entrar también. Yo vine aquí como, en el año 2007, para Jimani, para venir aquí. Yo llego aquí porque en mi país no hay mucho trabajo, tú sabes. Yo llego aquí para buscar, para buscar trabajo, para trabajar, entonces para ayudar a mi familia. Si no hay mucho problema, yo trabajando en pintura, yo trabajo, subiendo, andando, trabajando en pintura. Yo me aclaro, digo, bro, gracias a Dios. Mi vecino, yo soy sacadora, para yo ir a sacar la copia. Como es que yo me pido siete testigos en la organización, me pido siete testigos. Yo tengo visión, yo vengo a la píbrita. Él se me pida fotos, te da leche, te da... Cada día él llega con la leche en la casa, así que mi papá, a mí, lo que me da en la escuela. Maltratar, yo no, nunca la gente no maltratame. Porque yo tengo muchos años vendiendo aquí, la Duarte. Yo tengo casi diez años vendiendo la Duarte, nadie nos molesta a mí. Yo saco el pasaporte, toda la vida, el pasaporte mío no saco. Y entonces, yo con mi papel, mi mamá declara, con esto, yo saco los papeles de la organización. Todos los huevos, yo mando dinero a mis hijos allá. Aquí mejor, porque yo viví bien. Nadie nos molesta a mí. Yo viví bien más que Haití. Trabajo bueno, porque en todos los países hay inmigración. Porque los extranjeros deben tener su papel para vivir en el país. Y así mismo. Porque si yo me fui a Estados Unidos, tengo que ir con mi pasaporte y visa, y después para hacer residencia, para vivir en el país. Porque en todo el país es así. Es así. Yo tengo un hijo que tiene nueve años, y yo tengo otro de tres años. Yo me siento bien, orgulloso con ellos. Sí, tú estás en la escuela estudiando, y hasta yo también en la noche también. Hasta los papeles de la escuela yo entregar también me ayudan mucho. Sí, yo estoy de alegría, muy gozosa. Si no hace mi papel, no puedo vivir. No puedo vivir en el país. Es obligado para buscar cuarto. Yo quiero cambiar, porque si tengo papel en un país ya, yo estoy libre. Continuamos con más informaciones en este Ojalá Fin de Semana. Así es, los empleados municipales cuentan con una cooperativa que los asiste financieramente, pese a los bajos salarios que se registran en varias alcaldías de la República Dominicana. Esta cooperativa ofrece sus servicios para los trabajadores de los ayuntamientos, de las juntas y distritos municipales. Las alcaldías también tienen las puertas abiertas en la Copa Domo. Claudio Lugo, gerente social de Copa Domo, nos dice mucho más. Copa Domo es la cooperativa de los empleados municipales y de los empleados de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMO. Es una iniciativa de esa federación, tal como tú has dicho, desde el 2009, porque hizo un estudio sobre la problemática que atravesaban los empleados de los ayuntamientos y distritos municipales y se comprobó que era una situación calamitosa. Y entonces eso tiene a los empleados de los ayuntamientos y distritos municipales en una situación calamitosa, que no tienen acceso a bienes y servicios como para que se pueda decir que viven dignamente. Es lo primero. Lo segundo es entonces que Copa Domo, de alguna manera, ha estado enfrentando esa situación con servicios asequibles, con posibilidades económicas, que de otra manera los socios no tendrían posibilidades. Los empleados no tendrían posibilidades de accesar a ellos. Lo que nos ganamos a final de año se llama excedentes, porque está considerado por la ley 127 que rige a las cooperativas como un ahorro entre los negocios que hacemos entre los propios socios. Esos excedentes son distribuidos a partir de los cinco años. Este año nosotros vamos a distribuir excedentes a los socios, porque según la ley, a partir de los cinco años ya, los excedentes que genera la cooperativa se distribuyen entre los socios de manera equitativa. Son las únicas instituciones que por ley pueden distribuir excedentes en todos sus asociados de manera equitativa, como digo. En un ayuntamiento tenemos 20 socios afiliados, le mandamos una relación de lo que hay que descontarle, allá se gestiona ese descuente, se le entrega un cheque o una transferencia a la cooperativa. Depende mucho de la gestión de cada ayuntamiento, pero tenemos una relación. Entonces, con ese personal, con tesoreros, con nómenes, con encargado de personal, con los propios alcaldes y alcaldesas, que nos ha permitido hasta ahora ser exitosos en ese sentido. En una de sus acostumbradas visitas sorpresa, el presidente Danilo Medina otorgó a la Asociación de Productores de Aguacate de Altamira un monto de 4.925.246 pesos con 88 centavos para el mejoramiento de sus plantaciones y la construcción de un vivero para incrementar la producción de esta fruta y así poder exportarla a mercado internacional. El ingeniero Federico Manuel Lendoff, presidente de esta asociación, nos habla sobre el tema. La petición de un financiamiento que felizmente fue atendida por el señor presidente de la República. Debo de decir que las comunidades de Palmar Grande, Altamira, cuando el presidente nos visitó, para nosotros fue una sorpresa. Y hoy, hoy, felizmente, el presidente nos otorgó un préstamo por 15 millones de pesos con una tasa de interés de 5% anual. Quiere decir que nosotros queremos cumplirle al presidente porque sabemos que ese empeño que el presidente hizo con esa inversión, otros productores lo necesitan. Finca como la mía, que fueron diezmadas totalmente, fueron renovadas pues variedades con muchos resultados promisorios porque si renovamos desde el 2013 a la fecha que estamos, estamos en un proceso paulatino de cambio de copa. Pero eso no quita que ya hay plantaciones que van a tener un año o dos y eso se está midiendo los resultados promisorios, que son muy buenos, muy halagüeños. Y les habla, si el señor presidente hubiese sido una persona que hubiese ido a mentir a esa comunidad, yo no te hubiera aquí sentado. En ese mismo orden, fruto del esfuerzo de manos del presidente Danilo Medina a través de los financiamientos del Banco Agrícola y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, su gestión ha otorgado más de 30 mil millones de pesos en tres años para el desarrollo del campo dominicano. Sixto Bisonó, ingeniero, agrónomo y miembro de esta asociación, nos cuenta. Se preparó un proyecto, se le hizo, se mandó al presidente a través del FEDA, el licenciado Antonio López, que ha sido un receptor de invaluable valor para todas las asociaciones. Es increíble el trabajo que ese señor ha hecho a nivel de campo. Algo que hay que decir aquí claramente. El FEDA está haciendo... ... ... ... ... ...